La casa privada más grande de Estados Unidos está en Ashby, Carolina del Norte, donde fue construida en 1895 por la familia Vanderbilt. Bill Moore House cuenta con 250 habitaciones y 12.500 metros cuadrados de superficie. Actualmente está abierta al público y mantiene la magnificencia que le dieron sus dueños, George e Ides Vanderbilt. George fue el nieto de Cornelius, magnate de los ferrocarriles y del transporte marítimo, con una de las más grandes fortunas de Estados Unidos. Esta casa, que por sus dimensiones supera algunos palacios, fue construida inspirada en la arquitectura de los castillos renacentistas franceses. En sus tres pisos y el sótano, se pueden apreciar valiosas colecciones de arte y de movilidad. Se afirma que el costo de esta mansión palaciega superó en tres veces el de la Torre Eiffel. Esa inversión garantizó comodidades poco comunes para la época, como ascensores, calefacción y alarma contra incendios. La casa y sus jardines están instalados en una finca cuyo objetivo fue garantizar la autosuficiencia, pero que hoy posee un valor comercial, incluyendo su bodega de vinos Vilmo y Vanderbilt. Declarada Monumento Histórico Nacional en 1965, Vilmo House es visitada por más de un millón de personas cada año, atraídos por su arquitectura y también por constituir el reflejo de una etapa histórica de Estados Unidos. Es posible que, aunque no la hayas visitado, te resulte conocida, porque aparece en algunas películas famosas como Forecon, Hannibal o El Último Buecado. Si te interesa conocer más lugares como este, suscríbete al canal y seguiremos visitando juntos algunos de los sitios más interesantes del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!